Tienes que ser completo. Entonces, ¿tengo plan? Sí, tengo un plan. Van a haber miles de cambios, obvio. Pero el objetivo es, siempre sigue siendo el mismo, no es el cinturón. Hola, hola, amigines latinos y del mundo. Este es su canal deportivo latino MMA. Bienvenidos. Para mantenerte informado de todas las noticias de la UFC y el mundo de las MMA, deja tu like, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones. Alec Topuria, el hermano de Ilia, le dijo a Eurosport lo siguiente. Previo a su viaje a Estados Unidos, la familia de Ilia visitó y dio varias entrevistas a diferentes canales de televisión. Uno de esos fue Eurosport. Aquí habló también Alec. Y para todos los que son conocedores del mundo de las MMA, saben que él también es un peleador profesional. Va a estar muy pronto dentro de la UFC. Ya que sabemos que son dos peleadores de MMA de élite y que a la UFC, desde el punto de vista mediático, le conviene tener a estas dos estrellas españolas en su arsenal de peleadores. Como lo dijimos en esta noticia, Alega aseguró a la entrevistadora que su hermano se ha venido preparando en todos los ámbitos para poder afrontar su próxima pelea contra Alexander Volkanovski. Lo que sí te puedo decir es que estamos más que preparados para cualquier circunstancia. No importa el plan que traiga Boca, no es que nosotros estamos más que preparados. Quien es el campeón indiscutido de los pesos pluma de la UFC y que toda su familia está muy pendiente de todo lo que tiene que ver y están con ansias de ver a Ilia ganar en su próxima pelea. Y también le preguntaron cómo cree que esta pelea le va a cambiar a su hermano Ilia la vida y simplemente no asimilan cuál será el posible cambio que pueda tener Ilia en el futuro. No sé cómo va a cambiar la vida. Lo que sí que sé es que nosotros seguiremos siendo los mismos. Me siento más que orgulloso del hecho de que mi hermano ya esté peleando por el cinturón y no sabría describirlo con las palabras. Muchas veces me siento como a pensar cómo es que yo voy a reaccionar en el momento que mi hermano se ponga el cinturón y verlo cómo se lo ajusta, digamos, a su tamaño. Desde muchos aspectos, desde el punto de vista profesional como peleador, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista mediático, actualmente en España es una sensación no solamente desde lo deportivo, sino también que diferentes canales virtuales y también públicos de televisión se han enfocado en resaltar a la estrella española que está brillando por todo el mundo, no solamente en Europa, sino también en América Latina y Estados Unidos. Alec también se atrevió a decir que posiblemente la pelea termina en los primeros tres rounds. Yo pienso que no vamos a ver más de tres asaltos. No cae otra finalización antes de los tres asaltos. Obviamente dando como ganador a su hermano. Acercándonos un poco más al perfil de Ilya Topuria en Instagram, me di cuenta que en su perfil dice campeón invicto de UFC con 15 peleas ganadas y cero perdidas. No sabemos si este es un bueno o mal augurio para la carrera de Ilya Topuria, pero él ya se está dando por vencedor en su próxima pelea, ya que anticipa que va a tener 15 peleas ganadas y cero perdidas y como campeón indiscutido de los pesos pluma de la UFC. ¿Qué piensan ustedes de esto? Está bien que él se anticipe a poner desde ya que ha ganado esta pelea y que es campeón de los pesos pluma absoluto de la UFC. ¿Qué dirá Volkanovski de esta anticipada decisión? Describir ya su 15-0 como peleador de artes marciales mixtas profesional. Déjame saber abajo en los comentarios. Algo muy interesante que Ilya Topuria dijo al diario ASS.com y que me extrañó mucho, entiéndanme bien lo que voy a decir, es que él no ansía o no aspira a ser el primer español en ganar un título de la UFC o el primer español en llegar a la UFC. Mi objetivo, si te soy honesto, nunca ha sido el hecho de quiero ser el primer español o el segundo o el tercero. Nunca me han marcado esos objetivos. Mi competición no es con nadie, es conmigo mismo todos los días y yo lucho por mi propia felicidad y hago las cosas que me hacen feliz a mí. No ha tenido esas aspiraciones, sino más bien que la lucha constante diaria es consigo mismo y superarse a sí mismo. Es algo muy interesante que me pareció de la entrevista también que dio a ASS.com y que me parece importantísimo de resaltar de El Pereador Ilya Topuria. Él no está pensando en sí, en qué dirán los demás, qué dirán los diarios españoles o qué dirá la prensa sobre su desempeño y que él tiene la idea de ser un mejor Ilya Topuria cada día y superar siempre al anterior Ilya Topuria. Y ese enfoque que ha tenido durante varios años le ha permitido llegar hasta las instancias en las que está hoy en día el peleador español. ¿Qué opinan también sobre este tema? Déjenme saber abajo en los comentarios. En un anterior video sobre Ilya Topuria, pude observar algunos comentarios a favor del peleador español, pero también otros en contra. Obviamente muchos de ellos anticipándose a que Volkanovski es el mejor peleador que existe ahora en la categoría de los pesos pluma. Inclusive en algún tiempo llegó a ser el mejor peleador libra por libra de la UFC. Aunque actualmente si lo vemos ya lo desplazó Islan Makachev y otros fanáticos que vienen apoyando a Ilya Topuria. Los dos son excelentes peleadores. Me caen a mí súper bien. Me parece que Volkanovski es un peleador respetuoso. A pesar de que Ilya a veces habla o puede sonar un poco apresurado o un poco prepotente para algunas personas. Hay que entender que es su manera de ver la vida y su manera de pensar y su manera también de decirle a la UFC yo soy el mejor peleador y me lo creo y sé que voy a ser campeón de esta categoría. Es muy importante que tú dejes tu análisis en los comentarios para poder entender lo que piensas. Así que también pueden dejarme sus comentarios sobre este tema. Obviamente con mucho respeto. Deja tu like, suscríbete para mantenerte informado, activa la campanita de las notificaciones, gracias por ver el video, larga vida a las MMA y nos vemos al rato. No sé cómo va a cambiar la vida. Lo que sí que sé es que nosotros seguiremos siendo los mismos. Me siento más que orgulloso del hecho de que mi hermano ya esté peleando por el cinturón y no sabría describirlo con las palabras. Que es lo que yo... No, muchas veces me siento como a pensar cómo es que yo voy a reaccionar en el momento que mi hermano se ponga el cinturón y ver cómo se lo ajusta a su tamaño.